Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero presentarles un producto espectacular que con toda seguridad les va a encantar. Es el sartén anodizado de la línea Chef Sirius. Es un producto espectacular que todo el mundo va a querer en sus casas, en el cual vamos a preparar sin grasas. Quiere decir que nuestros huevos, adiós grasas. Podemos hacerlos batidos, los podemos hacer fritos, podemos asar una deliciosa monjarra, podemos asar la carne, podemos asar nuestra pechuga, súper deliciosa. Y por qué no preparar un delicioso estofado de papas, de pollito, de carne, espectacular. A ustedes de verdad que les va a encantar. Yo ya tengo el mío y es el que les voy a presentar a continuación. Iniciamos con esta espectacular demostración para todos ustedes. Están listos. Y ahora les voy a presentar la magia. Mirenos, aquí están con cero grasas. Mirenos. ¡Ay, esto es una maravilla! Yo creo que todo lo debemos tener en casa. Bueno, ya tengo listo un pedazo de carne acá, que voy a preparar en el sartén anodizado de la línea Chef Sirius Tupperware. Listo. El sartén, como tuvieron cuenta, está con cero grasa. Ya está caliente a la temperatura normal. Cero grasa. Muy bien. Miren qué tal esta delicia de carne jugosita. Miren. No se pega. Y voy a permitirle que me dé el color que yo desee en la cocción. Lo que podemos hacer es limpiarlo con mucho cuidado. En este momento el sartén está súper caliente. Y como nos podemos dar cuenta, ya lo limpio perfectamente. Vamos a dejarlo enfriar para poner otra preparación. Bueno, ahora miren la maravilla que voy a hacer en nuestro sartén. Estoy colocando unos muslitos de pollo. Y miren lo que voy a colocar enseguida. Un poco es de tomate. Como se dan cuenta, está 100% congelado el muslo. Lo voy a colocar un poco de pimentón. Y vamos a agregar cebolla que me encanta para este tipo de preparaciones. Y me gusta que sea de esta manera. Y listo. Aquí está. Como se pueden dar cuenta, miren, con cero grasas y cero aceite. Va a ser 100% natural que se van a dar cuenta. Esta preparación como va a quedar de espectacular. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poquito de... Esto es ajo molido. Y le voy a colocar un poquito de sal pimienta. Y a mí me encantan definitivamente las finas hierbas. Así que le voy a agregar un poquito de finas hierbas. Porque además le da un color espectacular y un toque súper agradable. A cualquier tipo de preparación en carnes o pollos. Y bueno, el toque final. Que es nuestro molino de pimienta. Y vamos a esperar a que nuestra preparación quede lista. Mis músculos de pollo. Ahí va. Cero grasa. Espectacular. Miren esta belleza. Ahora mismo. Bueno. Topperware sigue cambiando mi vida. Yo te invito a que cambies la tuya. Un producto como estos es muy importante que lo tengas en tu casa. Es salud. Es bienestar. Y adicional que ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Yo estoy feliz. Definitivamente ha sido una adquisición espectacular. Con estas preparaciones que he generado el día de hoy. Les estoy haciendo una breve demostración. Y si ustedes estuvieran aquí en mi casa. Se darían cuenta el olor. Mejor dicho. Si el olor lo pudiéramos ver. Sería espectacular. No se imaginan la sablosura que estoy preparando en este espectacular sartén de la línea Chef Sirius anodizado. Así que los invito para que ustedes también lo tengan en casa. Por favor, no lo dejen agotar. Como les digo, no es una oferta de televisión. Es una oferta de Topperware en nuestro catálogo número 10. Así que pide el tuyo ahora mismo. Gracias por estar en este rato conmigo. Gracias por querer ver este video. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Y que le den un like a este video. Pero más que el like. Los invito a que adquieran este fabuloso sartén. De la línea Chef Sirius Tupperware. ¡Gracias! ¡Gracias!